hello queridos amores muy buenas tardes bienvenidos a mi canal suma clima suma clima tv y no se olviden de que tengo otro canal suma clima tv 7 este suma clima tv 7 también tengo mi primer canal que suma clima tv como que ustedes hay atrás tenemos a la casa de los famosos todos los chicos están relajando tomando sol refresque refrescándose haciendo ejercicio unos que otros hablando en el zoom ya les hablaré de eso después como saben ustedes pues hoy día es sábado de relajación por la misma razón que usualmente los viernes hay fiesta y party en mucha cerveza bailen comen rico y la mayoría se va a dormir muy tarde no hoy día se levantan tarde y eso es lo que hace pasarla rico tomando sol haciendo ejercicios y todo lo demás pero hoy día pues fue algo raro porque ayer no hubo fiesta pero si hubo fiesta yo creo que la producción evitó al grupo firme para que los chicos la pasaran bien la pasaron muy bien ellos cantaron bien bailaron pero anoche no hubo fiesta solamente la la jefa y la producción les dieron pizza y muchas chelas para que ellos tomaran y sinceramente la pasaron muy rico muy rico todos ellos se miraban súper excelentes se miraban a contentos todos estaban juntos en el patio estaba y lupillo maripilli romer está paulo estaban todos ahí relajándose como que se habían olvidado del juego y estaban siendo amigos no porque hay que siempre acordarnos de que esto es un juego y va a ser un juego hasta que termine en dos semanas más porque ya estamos a vísperas de las últimas dos semanas de la casa de los famosos me gustó anoche la relación de todos ellos que le pasaron tan rico no hubo peleas no hubo insultos no hubo ofensas nada de eso por eso me apuntó bastante de que se lo pasaron todos chévere relajados después de una semana tan larga y el estrés de desorden de traición ustedes saben todo lo que pasó toda la semana pero hoy día pues tenemos a nuestro querido lupillo ribera que una vez más ayer él ayer él el hijo alana que le estaba pidiendo a dios eso fueron las palabras de él literalmente de que él estaba pidiendo que de que él estaba pidiendo a dios de que por favor a dios quote unquote sacara a romé está este lunes y la próxima semana sacara a maripilli yo creo que es un poquito estúpido y raro que él pida a dios algo así no pero eso fue lo que él dijo se lo dijo alana anoche y hoy día desde ayer se le mira el medio tembleque medio asustado medio medio muñequeado como se podría decir por la misma razón de que él sabe que estamos a las finales él sabe que él está nominado y él sabe que hay mucha gente que está en contra de él por la misma razón de que hay muchos carritos que han ido allá afuera a gritarle a insultarla a llamarlo traidor a decirle que todos están apoyando a romé y a maripilli del cuarto tierra y han sido de dos días y hoy día también por eso tienen la canción de chaca chaca por delante chaca chaca por detrás todo el día a todo volumen por la misma razón que todos los fans han ido con sus carritos a gritar a apoyar pues a lo que ellos quieran no en este caso pues están en contra de lupillo a favor de maripilli romé pero como se los digo ayer fue la noche muy bonita porque estaban todos juntos ahí haciendo juegos y se vio se miró súper linda como los buenos tiempos cuando tierra estaban todos juntos pero pues eso solamente fue por un ratito entonces ayer le dijo lupillo a lana que la que le ha pedido a dios de que por favor saque a romé esta semana a maripilli la próxima semana y hoy día a lupillo que sigue teniendo teniendo la misma ropa que tenía noche azul a él estaba en el zoom una vez más haciendo ejercicios caminando diciéndole a sus fans y a sus hijos a su familia de que pues está contento de que ha perdido mucho de peso de que ya se puede ver pues las rayitas del estómago porque hace mucho tiempo no se las podía ver porque estaba sobre de peso de tanta cerveza y de que pues va a seguir bajando mucho más pero yo me acuerdo que la semana pasada él dijo de que él no vino a la casa a perder peso ni a lucirse ni a marcarse su cuerpo pero ahora lo está haciendo bien por él no todos podemos cambiar nuestro punto de vista de un día al otro pero está en el zoom mirando a la cámara él solo y primeramente él manda y pide a todos sus fans me refiero a todos sus fans de san diego de california de temécula de donde es él a sus a sus fans mexicanos porque lo ha dicho a sus fans puertorriqueños que han dicho que tienen muchos fans puertorriqueños también él pidió a la cholada de san diego eso fue lo que dijo los charadas yo creo que son los cholos allá de san diego y lo más chistoso fue de que él dijo yo sé que tuvimos problemas años atrás pero después nos hicimos amigos otra vez pero ahora yo les pido sus votos correcto mis queridos amores lupillo ribera está suplicando y pidiendo votos para él a todo el mundo está pidiendo votos justamente hasta le pidió a su madre porque la señora la mamá de lupillo tiene un canal de youtube de comida y justamente lupillo le dice a su madre madre por favor a todos tus suscriptores de tu canal diles por favor de que voten por mí y también se lo dice el papá y también se lo pide a las hijas a las amigas de las hijas a todo a todo a todas partes pidiendo 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 y suplicando que voten por él una vez más yo creo de que yo creo y sé que lupillo está muy nervioso porque él quiere llegar como todo el mundo queríamos que llegue al final pero las cosas cambiaron y todo el mundo enseñaron sus caras de verdad y una vez más se los vuelvo a decir a ustedes yo creo que todos deberían jugar independientes ya porque ya estamos a dos semanas de terminar y a los cuartos no existen literalmente algo muy gracioso que él dijo es yo quiero ganarme los 200 mil dólares porque me quiero comprar tal vez un carro nuevo todos sabemos que supuestamente él ha dicho que tiene una colección de carros entonces él se quiere ganar el dinero para comprarse un carro nuevo o para hacer un negocio bien grande con sus hijas a mí me gustaría que haga un negocio bien grande con sus hijas las mayores porque así le dejaría en un patrimonio a ellas para que ellas trabajen y nos toquen adelante pero pues lógico si él gana y puede hacer lo que él quiera con su dinero lo que sí él está pidiendo de todo corazón de que por favor lo ayuden y de que por favor todos voten por él porque ha llamado a la gente de Puerto Rico a la gente aquí del sur de la Florida de todas partes literalmente de todas partes suplicando y pidiendo de que por favor voten por él para salvarlo este lunes él tiene el voto de salvación y él seguro que es él se va a salvar solito y si no se salva él salvaría pues a a Paulo y ahí quedaría pues Patricio a la melaza ¿no? que lo dudo pero yo creo de que Lupillo va a auto salvarse él mismo para quedarse una semana más para seguir luchando porque quiere llegar a la final como lo quiere hacer Baripili Romero así de que veremos qué es lo que pasa con todo ese revolucion con todas esas cosas que están pasando en la casa de los famosos y con los súplicos de Lupillo Rivera todos sus fans para que voten por él para que lo apoyen a pesar de todo pero tiene que darse cuenta que muchos de sus fans están en contra él por lo que él ha hecho pero también tiene fans a favor de él así que veremos lo que pasa muchas gracias por todo suscribirte a mi canal regaleme un dedito por arriba y déjenme su comentario acá abajito y nos vemos en el próximo vlog en Zuma Clima TV Zuma Clima TV 07 los quiero mucho y muy buenas tardes besitos desde aquí para ustedes ¡Gracias!